Después de varios meses en un nuevo capítulo del manga de Berserk, por fin, el capítulo 377 del manga de Berserk ya ha salido, pues comienza con Isidro asustándose por unos elefantes, pensando que eran monstruos. Para después, Getfrim agradecer de Riker por aceptarlos ya que no tienen destino ni hogar y se asentarán en Kushan, así que Farnes decide ir a donde está Shirke, ya que está preocupada por ella, pasando al siguiente panel para ver al nuevo emperador de Kushan, ya que él será quien preside la próxima sesión del consejo de coordinación, llamado Kurutai, que es una reunión secreta de alto nivel, donde se reúnen los líderes tribales para establecer políticas y leyes para el país, pero esta vez será una reunión militar para discutir la guerra. Es entonces que Roderick le pregunta a Zidat cómo es que hay paz en Kushan, después de perder a su emperador y ser arrastrados por una orea del monostral, respondiendo Daiva que su historia está llena de guerras. A lo largo del tiempo hemos resistido los cambios políticos y los conflictos tribales, no pueden doblarse entre los demonios, pensando Roderick. En efecto, incluso en nuestro mundo conocemos a los Kushan por su fuerza y violencia desde los tiempos antiguos, y eso no ha cambiado. Para en el siguiente panel pasar a la reunión, invitando al emperador a Zidat para que se una al consejo, ya que es el único que está al tanto de los asuntos del oeste entre los líderes de las tribus, y aparte el emperador está ansioso de escuchar su opinión de cómo derrotar al halcón, y así comienza el consejo, pero Daiva tiene un mal presentimiento sobre Kurutai, no cree que termine bien. Respondiendo Zidat que eso es exactamente lo que espera. Es entonces que el líder de las tribus del norte no está de acuerdo con que Zidat esté ahí, ya que ese líder es de los Bakiraka, y así querían expulsar a Zidat, pero el general calma las cosas, y así quedándose Zidat, para después el emperador preguntarle a Daiva si podría contarles todo lo que ha sucedido. Y es entonces que por lo que dijo Daiva, todos terminan asustados. Para por fin actuar Zidat y pedirle un favor al emperador, que da un hombre nuevo general, para por fin derrotar al halcón de la luz. Pero el líder de las tribus del norte le advierte al emperador que no se deje engañar, pero a esto le empiezan a seguir como cuchillas de su espalda, que al parecer explota. Así que en los siguientes paneles, Farnas se va del lugar donde está Shirke, que creo yo va donde está Gats, mostrándonos en el siguiente panel, que la marca del sacrificio de Gats está sangrando, y vemos a Gats sintiendo esta, para al final apareciendo en el Kurutai, Rakshas, terminando el capítulo diciendo, el comienzo de la posesión de muñeca, y el 8 de noviembre saldrá el siguiente capítulo. Así que ustedes que creen que pase, ¿será que por fin liberan a Gats? Osirah derrotará a Rakshas, y ganándose el puesto de general. ¿Pero qué opinan ustedes? Los estaré de ahí en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video y se hayan entretenido que eso es importante, sobre que Rakshas se infiltran en el Kurutai. Pero bueno, nos vemos en otro próximo video. Adiós.